¡Ajá! Los camaradas que tienen esta bandera aquí al frente, que tapan la cámara, ve compadre, ve. Vamos a hacer una cosa ahorita. ¿Cómo está Portuguesa? ¿Va a dónde está Portuguesa? Vamos a bajar ahorita las pancartas, todas las pancartas, las banderas. Bájala ya compadre, aquella que de qué? Aquella que está allá atrás, atrás, atrás. Podemos allá hermano, vamos a bajar la bandera, vamos a bajar la bandera. Dios mío, aquí sin gente, vale. Bájala ya, los compañeros de Podemos, bajen la bandera, por favor. La pancarta, la pancarta. Mire, vamos a mandarle de aquí con las manos arriba. Los compañeros de Podemos, nos escuchan allá, por favor. Alguien que le diga que baje la pancarta, o se ponga a un ladito, ese es tu pelo, cobija, más nada. Vamos desde aquí, desde Portuguesa, a mandarle al hermano Nicolau Maduro un abrazo solidario, saludos solidarios. Arriba las manos, arriba. Arriba, arriba las manos. Que viva Portuguesa. Que viva Portuguesa. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva la patria. Que viva el glorioso pueblo de Venezuela. ¿Quién faltó? Miren. Que viva el gran polo patriótico. Que viva el PSUV. ¿Dónde están las mujeres de Portuguesa para ver a las mujeres, arriba? La juventud de Portuguesa. Les pedimos, por favor, a los compañeros de allá de Podemos. Que bajen la pancarta, que los que están atrás también quieren ver, por favor. Y nosotros también. Alguien que les diga los que están cerca allá, por favor. Y estos que están acá también, por favor. Es sincero, por favor, baje la pancarta, si están amables. Lo de Podemos allá atrás, eh. Miren. Hoy estamos acá. En la tierra portuguesa. En la tierra del Silvón. La derecha no viene para acá. Porque dice que le sale el Silvón. Mentira, lo que le va a salir es el pueblo en la calle dispuesto a defender la revolución. Hoy, venimos nosotros, ustedes lo saben, de sortear una gran amenaza de la derecha. Una amenaza que ponía en peligro la estabilidad de la patria. Una amenaza que ponía en peligro la vida de nuestros hijos. Y cuando digo la vida de nuestros hijos, no son los hijos de Diosdado, o de Piñate, de Freddy, de Castañeda, no. Son los hijos de la patria. Una amenaza que ellos le pusieron el nombre rimbombante de Toma. La Toma de Caracas. El pueblo sabe lo que significa Toma. El pueblo sí lo sabe. Ellos utilizaron, utilizaron el nombre de Toma como un mecanismo para imprimir miedo. Porque ¿qué es una Toma? Es la invasión, el asedio, el incendio, la destrucción y el saqueo de una ciudad. El que quiera verlo, que lo busque en un diccionario. Y era lo que ellos planteaban hacer en Caracas. Estuvieron más de un mes diciéndole al país y al mundo que iban a sacar a Nicolás Maduro. ¿Qué iban a sacar al hermano Nicolás Maduro? ¿Qué se acababa la revolución bolivariana? Que había que cambiar el modelo. Porque el modelo socialista no lo satisface a ellos. Estos hermanos que tienen esta pancarta aquí, bájela, por favor. Para los que están atrás, vean, hermano, eh. Gracias. Ellos dijeron que iban a la Toma de Caracas. Lo que es igual a la destrucción, al incendio, al saqueo de Caracas. No pudieron. Y además, no solo que no pudieron, sino que reconocieron que en la calle andaba un pueblo revolucionario. Que en la calle estaban los hijos de Chávez y de Bolívar. Que en la calle estaba la revolución apoyando al hermano Nicolás Maduro. Si ellos hubiesen creído que podían dar el golpe de Estado, no reculan como lo hicieron. Ahora, nosotros debemos estar muy pendientes porque están convocando para mañana. Mañana a mediodía. Escuchen lo que convocaron ellos para que nosotros estemos pendientes. convocaron que donde usted esté a las 12 del mediodía se pare y aguante la respiración hasta que se vaya Maduro. Diez minutos. Aguante la respiración hasta que se vaya Maduro. Se irán a poner morados porque Maduro no se va y ustedes no vuelven más nunca, carajo. Imagínense ustedes qué protesta, ¿no? Después que los invitaron a tomar Caracas, que repito, es asediar, incendiar, saquear, terminaron invitándolos a tocar cacerola. Eso generó en la derecha ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Que toque Cacerola! ¡Carajo! ¡Mamaduro! ¡Tiene que echarle bola! ¡Que toque! ¡Que toque! Los invitaron a tocar cacerola. Inmediatamente la derecha misma impuso una etiqueta en las redes sociales que era así algo parecido a maldita MUC. Nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Fueron ellos peleando con los dirigentes de la MUC. Y ahí uno se pregunta. Se trajeron a unos hermanos de Amazonas caminando para decirle vamos a sacar a Maduro. Después que se los trajeron los dejaron abandonados en Caracas. Se trajeron a un supuesto cura caminando. Un adeco disfrazado de cura mejor dicho. Que se lo trajeron para que el mundo viera a la iglesia católica supuestamente ahí. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? En apenas dos días salió a la avenida Bolívar se instaló en la avenida Bolívar acompañar a Nicolás Maduro y desde ahí le gritamos al mundo que Venezuela es libre y soberana. Y desde ahí le gritamos al mundo que aquí en Venezuela no volverá a gobernar esa derecha. ¡No volverá! ¡No volverá! Desde ahí le gritamos al mundo que aquí en Venezuela hay un gobierno eminentemente popular. Un gobierno que está acompañado de un pueblo. Un gobierno que trabaja para un pueblo. los grandes medios internacionales casi que taparon la noticia de la marcha nuestra de la convocatoria nuestra. Se dedicaron a decir que habían reunido ellos supuestamente no sé cuántos millones de personas. mañana en el programa con el mazo de ando le vamos a sacar la cuenta. Le vamos a sacar la cuenta y le vamos a decir cuántos kilómetros requieren de autopista para meter un millón de personas. van a quedar en evidencia nuevamente con unos mentirosos. Ahora nuestro pueblo ha estado ahí expectante. Nuestro pueblo ha estado ahí pendiente de las luchas. Cada uno de nosotros consciente del rol que nos toca. Nuestro liderazgo en la calle por instrucciones del hermano Nicolás Maduro el Partido Socialista Unido de Venezuela está en la calle. La Dirección Nacional está en la calle. Los gobernadores están en la calle. Los compañeros alcaldes deben estar en la calle. Los diputados los concejales acompañando a un pueblo en una batalla que hay que dar. Y así como aquí hace ya 206 años ¿verdad? No, no. 200 la batalla de Araure fue en 1813. 203 años. 203 años que aquel batallón sin nombre Bolívar dijo y le puso un nombre que se llamaba vencedores de Araure. Hoy nosotros debemos decir que nuestro pueblo es un gran batallón que se llama vencedores de la patria. Vencedores de la patria. Hemos derrotado una fase de un golpe de Estado. Hemos derrotado una fase del golpe de Estado. Nadie se descuide queridos hermanos de portuguesa. Nadie se descuide queridos hermanos de Venezuela. Ellos van a seguir con su plan. Ya dijeron y debemos estar pendientes que van a ir a un paro de seis horas o a una protesta luego a una protesta de doce luego a una protesta de veinticuatro horas y luego nos imaginamos que van a convocar a un paro nacional. Preparémonos para dar la batalla. Empresa que se pare empresa que debe ser tomada por el pueblo. Empresa que se pare empresa tomada por el pueblo y por los trabajadores. El comandante Chávez lo dijo. El Chávez pendejo se quedó allá en el 2002. Nosotros hemos aprendido mucho. Aprendimos de ese golpe de Estado del 2002. Pero hemos aprendido a batallar estos últimos tres años sin al comandante Chávez ahí diciéndonos lo que había que hacer. Hemos aprendido a dar la batalla pero sobre todo hemos aprendido a vencer. Señores de la derecha no se equivoquen con este pueblo. ¿Portugués está dispuesto a dar la batalla? ¡Sí! Que se escuche en Caracas. ¿Portugués está dispuesto a dar la batalla? ¡Sí! 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 Llaneros rebeldes alzados y alzadas para defender la patria. ¡Sí! 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 Yo le voy a decir yo creo que esa asamblea ya cayó. más hondo imposible de caer inoficiosa inoficiosa inexistente necia no hace absolutamente nada por la patria le mintieron a su gente diciéndole que cuando llegaran que cuando llegaran a la asamblea iban a gobernar iban a gobernar le mintieron a su gente que cuando ganaran en la asamblea se acababan las colas le mintieron a su gente que cuando llegaran a la asamblea el pueblo iba a tener más seguridad le mintieron a su gente diciéndole que iban a dolarizar el salario cuando llegaron a la asamblea le mintieron a su gente hace hoy es seis seis de septiembre le mintieron a su gente cuando todos ellos dijeron que Nicolás se iba nosotros dijimos dos cosas solo ofrecimos dos cosas son testigos todos los medios de comunicación y es testigo del pueblo dijimos al municipio libertador no entran y no entraron y la otra promesa que le hicimos era que no iban a sacar a Nicolás y ahí está hoy es seis de septiembre y tenemos al mismo presidente Nicolás Maduro Moro el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido les dimos una lección de dignidad le dimos una lección de unidad popular le dimos una lección de patria a quienes no tienen patria hoy andan ahí pataleando ya saben mañana mediodía si usted ve a alguien en una esquina moradito es que está cumpliendo la orden de Chubo Torrealba parecen todos lados a las 12 y no respire 10 minutos hay que ser bien balsa para darle esa convocatoria un pueblo el día que este pueblo salga a la calle a defender la revolución bolivariana ahí es cuando Rondón va a estar peleando ahí es cuando ellos se van a dar cuenta del error que están cometiendo ahí es cuando ellos van a ver si el Camburgo es de mancha de verdad un pueblo expectante un pueblo que está ahí un pueblo que dice presente cuando lo convoca la patria un pueblo decidido a ser libre hoy se cumplen también 201 años de la carta de Jamaica y ahí decía entre otras muchas grandes cosas el libertador el velo se ha rasgado hemos visto la luz la patria abrió los ojos con Hugo Chávez hemos visto la luz y los enemigos quieren nuevamente llevarnos a las tinieblas un pueblo un pueblo libre jamás y nunca va a permitir eso un pueblo libre y soberano saldrá a la calle a defender su constitución un pueblo libre y soberano le dirá la burguesía señores de la burguesía chillen patalén lloren lo que quieran pero más nunca van a volver a gobernar cada uno de nosotros vamos a escuchar que suenan los clarines de la patria cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la madre calla que suelen los clarines de la patria cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla no nos conocen ustedes señores de la burguesía claro ellos son o burguesitos o desclasados nosotros no nosotros somos pueblo orgullosamente pueblo orgullosamente corren nuestras venas sangre de nuestros patriotas de nuestros indígenas orgullosamente amamos a nuestra patria orgullosamente somos chavistas orgullosamente somos bolivarianos orgullosamente somos revolucionarios orgullosamente somos socialistas porque no debemos apartarnos de la idea principal así como hoy donde están los claros para ver los claros así como hoy está el pueblo organizado alrededor de los claros para garantizar su alimento mientras el pueblo se organiza a la derecha a la TSJ a pedir la unidad de los clac porque piden la unidad de los clac porque beneficia directamente al pueblo afortunadamente ayer el Tribunal Supremo de Justicia emitió un pronunciamiento declaró nulos de nulidad absoluta todos los actos dictados por esa Asamblea Nacional en respeto a la constitución y a la ley y nosotros debemos apoyar el imperio de las leyes queridos compañeros así como hoy portuguesa se ha desbordado de pueblo así como hoy hemos caminado como a cuánto grado como a 40 por ahí más o menos por ese pueblo hermoso recibiendo muestras de afecto muchos mensajes del hermano Nicolás Maduro que no se rinda Nicolás no se rinde porque cuenta con un pueblo y este pueblo no se rinde porque ahí está Nicolás defendiéndolo recibimos muestras de cariño a lo largo de esa hermosa caminata y nuestro querido hermano gobernador aquí estuvimos el 13 y 14 de julio como él vio a todos los estados movilizándose me llamó y me dijo hermano Diosdado cuando hacemos un acto en portuguesa lo tenía para el viernes era el viernes 2 y yo le dije vamos a aguantarnos ya que los locos se vuelvan locos en Caracas póngale fecha y hablamos de hoy martes y hoy está el pueblo en la calle el pueblo de portuguesa vamos a mandarle ahora un saludo a los escuálidos para que vean pueblo parejo carajo arriba la mano arriba y nos vinimos para acá y pasamos antes por allá donde el comandante Chávez hace 22 años sembró un roble en el año 94 13 de junio del 94 pasamos por allá tocamos ese árbol sembrado por el comandante Chávez y nos cargamos de fuerza y de energía y nos cargamos de toda su fuerza y de todo su amor por este pueblo mira vamos a ayudar a una persona ya ve por favor háblale por aquí una muchacha está ahí que no se siente bien por aquí protección protección listo atiéndanla ahí por favor cuidado se cae cuidado la dejan caer ajá ahí está ese pueblo no nos importa caminar no nos importa va de la pancarta está ahí hermano que los de atrás no ven copa y ven esa esa que dice aquí bájela bájela un pelo bájela un pelo para que la gente vea no no es que baje la pancarta para que los que estén atrás vean por favor bájala bájala que no ven no ven ponte para allá entonces ven para que la gente pueda ver ahí está ese pueblo en la calle un pueblo de patria en el corazón y en el alma nos fuimos allá donde está ese árbol y nos cargamos de la energía de Hugo Chávez y nos encamendamos a Hugo Chávez como lo hacemos todos los días y ahí le pedimos fuerza para seguir luchando ahí le pedimos que nos ayude a ser coherentes entre el hacer y el pensar que nos ayude a estar siempre en vanguardia con este pueblo ahí estuvo Chávez y nosotros podemos decir y los portugueses pueden decirlo aquí estuvo Chávez ahí está Chávez si usted tiene dudas váyase váyase hasta ese sector ¿cómo es que se llama? el túmulo el túmulo en el campo de batalla váyase hasta allá y párese al frente y ahí estuvo Bolívar combatiendo sí, cuerpo a cuerpo en batalla váyase hasta allá mire al cielo encomiéndese a Bolívar y Chávez y dígale que no vamos a abandonar este pueblo que no vamos a abandonar la lucha y dígale que le dé fuerza para seguir en la calle hablando con los que tienen dudas tocando las puertas del que más lo necesita para seguir construyendo el socialismo y usted hermano que está en su casa si usted tiene alguna duda del camino a seguir váyase allá y párese frente a ese árbol si esa duda persiste váyase para el cuartel de la montaña dónde está el comandante Hugo Chávez váyase para allá y pregúntele a Chávez ahí frente a Chávez qué debe hacer qué debe hacer si tiene dudas y recibirá un mensaje que le dirá muchacho muchacha levanta las banderas de la patria levanta las banderas de la revolución levanta las banderas del socialismo vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva el comandante Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva portuguesa que viva la patria independencia y patria socialista ¡Viva el comandante Chávez! 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 ¡Viva el comandante Chávez!